hola a todos yo soy Hugo y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno amigos el día de hoy vamos a trabajar de este lado del coche aquí en la cajuela y pues bueno es una modificación otra luz más para el coche ya saben que me encanta poner luces y pues bueno esta lo que va a hacer es unir las calaveras del coche pues vean la idea es la siguiente estando el coche así pues si todo bien todo si se dan cuenta esto prende aquí así como un arco así rojo igual manera de este lado entonces lo que quiero hacer es poner una tira de luz red roja que una las dos calaveras ya lo he visto en otros vídeos en otros coches y creo que se ve bastante bastante bien el problema era que el kit para específico para este coche pues no es muy difícil conseguirlo entonces lo voy a hacer con una tira led común y corriente vamos a ver si funciona voy a tratar de colocarla en los cables que vienen aquí dentro de la calavera para que al momento de encender el coche de prender las luces normales pues se pena también eso no tenga que prenderla independientemente entonces pues no le voy a mentir la verdad no sé muy bien cómo hacerlo pero pues vamos a investigar primero lo que vamos a hacer es quitar todo esto esto para poder tener acceso bien a todos los cables de del faro con un cuchillo lo pueden hacer y ya sale y ya estamos quitando todos los que tienen para poder quitar todo esto y tener acceso a esta parte pues vean ya quité todas las grapitas necesarias de estas para poder tener acceso a toda esta ya aquí al faro a todo su cablerío y ahorita vamos a buscar cómo poder instalarlas a los cuartos pues miren esto es esta es lo de la calavera y aquí tengo cuatro cables supongo que el rojo debe ser el positivo y el negro pues el negativo lo demás es verde y azul que supongo son direccionales y reversa entonces pues nos vamos a ir por lo lógico el rojo debe ser el positivo y el negro el negativo entonces pues ahí vamos a pelar ya le pelé tantito y ahorita vamos a poner la tira para ver si si prende ya tengo prendido aquí los cuartos y ahorita vamos a ver si prende y pues si si prende entonces pues ya es muy fácil pues el rojo es el positivo y el negro es el negativo al igual que vienen los cables aquí en en la tira entonces pues ya solamente vamos a conectar ahí y ahorita les voy a enseñar como se los pegamos por ese lado ahorita le vamos a quitar esto para poder pasar por ahí el cable para que no quede colgando en la cajuela ya por aquí vamos a le voy a pegar aquí la tira y ya por aquí pasa el cable a modo de que pase por acá y luego pase por acá para entrar acá miren como pueden ver aquí la tira tiene unas líneas negras ahí son las marcas para que puedas cortar porque pues obviamente no viene la medida específica del coche entonces voy a medir aquí que tanto abarca y voy a cortar el resto para poder para que no quede todo sobrante o bueno miren aquí ya pegamos la tira va en esta parte de aquí pegada obviamente hay que limpiar bien antes de pegarla y ahorita lo que vamos a hacer es pasar el cable por aquí a modo de que se vea por acá y aquí ya si ya puede entrar a la cajuela y hacemos la instalación por acá ya les dije el rojo va al rojo y el negro pues lo vamos a poner a tierra un tornillo que esté por ahí por ejemplo este pues bueno aquí ya pasamos el cable por aquí a modo de que pasara por acá saldría acá pero obviamente es mucho más corto el cable que trae la luz entonces ahorita le voy a empatar otro pues es muy fácil positivo y negativo aquí le vuelvo empato para pasarlo por aquí y ya que salga aquí adentro de la cajuela y hacer la instalación que les dije pues miren ya quedó ya prácticamente ya quedó obviamente pues en la noche se va a ver diferente pero esto es lo que quería que no prendiera solamente cuando prendía el coche sino que desde que prende las luces ya se encienda por ejemplo ahorita voy a quitar el seguro y ya quedó ya como les digo de noche pues ya se los mostraré pero ahorita mientras pues ya ya la instalación quedó bien hecha ya solamente te la va a fin a detalles de ponerle los los rochecitos esos y poner todas las cubiertas pero prácticamente quedó bueno le muestro la instalación como pueden ver por lo digo hasta aquí llegaba el cable entonces aquí le agregué dos cables más y pues bueno el positivo pues ya les dije va acá aquí se puenteó al rojo y la tierra pues se agarró de aquí de este metal entonces es prácticamente toda la instalación que se hace y ahorita ya le voy a tapar todo esto para que queden los cables bien ocultos ya solamente pues se va a ver esto y ya quedó pues bueno amigos ya es de noche ya acabamos con la instalación y toda la cosa y la verdad quedó bastante bastante bien tal como quería exactamente como quería yo había visto otras instalaciones que hacían de esta tira en otros MX5 pero por ejemplo lo que hacían era conectar la tira directamente al USB hasta adentro entonces pues hasta que arrancabas el coche es como prender la luz y pues yo no quería eso yo quería que como prendieran las las por las calaveras así es como prendiera la tira entonces es lo que se logró hacer mira le voy a enseñar primero como quedó la instalación ya bien toda hecha ahora yo lo que hago es abrir la cajuela de aquí para no tocar la tira cada vez que la que la abra porque miren la tira está aquí arriba como pueden ver la tira pues quedó aquí arribita y no 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 se aplasta al momento de hacer la cajuela ni nada el cable pues lo pasamos por aquí como les enseñé se bajó por acá se pasó por acá y ya se guardó en la calavera entonces al momento de quitar el seguro y cualquier momento en que se prendan las luces de la calavera pues ya se prenderán estas miren lo voy a mostrar para que puedan ver creo que incluso así aunque tenga la luz prendida aquí fuera se acercó a ver vean quitamos el seguro y ya quedó ya que se que bien se ve literal parece que es lo que yo quería que pareciera como la línea como si continuara con esta entonces parece que se vea bastante bastante bien luego también le voy a enseñar cómo se ve la tira que abierta y pues ya ahí queda ya le digo no estroba para nada nada y ahorita voy a cerrar bien la cajuela para que vean cómo queda ya que no está plato para nada porque se acabó el tiempo pero bueno y ahí queda como pueden ver no se ven ni siquiera los puntitos led porque queda bien adentro pero muy muy bien que quedó me gustó me gustó bastante 10 de 10 esta modificación igual cuando quito cuando cierro ya ven está completamente adaptada a el control que tengan los paros y y y y y y Y pues bueno amigos Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que le puedan hacer esta modificación a su MX-5 Porque la verdad esta es fácil Esta muy económica Aquí les dejaré el link abajo en la descripción Les dejaré el link de compra de la tira Que les digo me costó 100 pesos mexicanos O sea 109 por ahí más o menos Entonces pues esta muy fácil Ya les mostré como hacerlo Y pues bueno amigos esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse, darle me gusta y activar la campanita Nos vemos en un próximo video Adiós